Por esa espuma encontrada en una playa al pasar Por una estrella perdida que nadie quiso mirar Por una rosa marchita desprendida de un rosal Por un adiós, por un beso, por lágrimas de cristal En los ojos de una niña enamorada del mar En los ojos de una niña enamorada del mar Por una mano tendida pidiendo un poco de paz Por un canto de guitarra escondida en un trigal Por un sueño, una quimera, por una ansia de volar Por eso, por cualquier cosa, sin importancia pensar Y déjenme amigos míos porque se comienza a amar Y déjenme amigos míos porque se comienza a amar Por una rosa marchita desprendida de un rosal Por un adiós, por un beso, por lágrimas de cristal En los ojos de una niña enamorada del mar En los ojos de una niña enamorada del mar Quiero regalarles estas palabras Termino esta canción porque yo sé que Él ama la música de uno de los grandes de España Que se llama Emilio José Y sé que a él le gusta esta canción Y estas palabras las escribí para él Jofre, hermano mío Hombres como tú necesitan nuestro Padre Celestial En su grandiosa obra Hombres que extiendan la mano Para ofrecer un trozo de pan al necesitado Eres un gran líder, misionado Y Dios está contigo siempre Adelante y nunca desmayes Mario González, cantante colombiano ¡Gracias!